Bienvenidos, amigos. Esta es nuestra exégesis simple para el domingo primero de cuaresma en el ciclo A. Y hay una característica que tiene el domingo primero de cuaresma en todos los tres ciclos, y es que siempre nos lleva a la escena de las tentaciones. Las tentaciones de Cristo en el desierto. Después de su bautismo en el Jordán, nuestro Señor Jesucristo entra en el desierto y sucede lo que vamos a escuchar en el Evangelio de hoy. Es un pasaje bastante conocido, pues de hecho ya vemos que cada año lo escuchamos, pero con la ayuda del Señor seguramente podremos encontrar parte de esa riqueza que Dios siempre reserva para alimentar a su pueblo. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a hacer una pequeña oración. Vamos a unirnos precisamente a la oración de Cristo. Bien sabemos que acaba de empezar el tiempo de cuaresma y que esta lectura del primer domingo de cuaresma nos abre la puerta de lo que significa este tiempo litúrgico, porque al hablarnos de las tentaciones, y al hablarnos de los cuarenta días de Cristo, nos está hablando propiamente de nosotros, de nuestros cuarenta días, y en cierto sentido, también de nuestras tentaciones. Oremos entonces con las palabras de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El pasaje de las tentaciones en el ciclo A, que es el ciclo de San Mateo, se encuentra en el capítulo cuarto, así que vamos para allá. Son los primeros versículos de ese evangelio, de ese capítulo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de hacer un ayuno de cuarenta días y cuarenta noches, al fin sintió hambre. Y acercándose, el tentador le dijo, Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondió, está escrito, No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le lleva consigo a la ciudad santa. Le pone sobre el alero del templo y le dice, Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, A sus ángeles te encomendará, y en sus manos te llevarán, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le dijo, también está escrito, No tentarás al Señor tu Dios. Todavía le lleva consigo el diablo a un monte muy alto, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y le dice, Todo esto te daré, si postrándote me adoras. Dícele entonces Jesús, Apártate, Satanás, porque está escrito, Al Señor tu Dios adorarás, y sólo a Él darás culto. Entonces el diablo le deja, Y he aquí que se acercaron unos ángeles y le servían. Ese es el texto que conocemos como el texto de las tentaciones. Por supuesto, como lo hemos oído, supongo yo que para muchos de nosotros desde la infancia, estas palabras resultan familiares. Pero, Qué interesante preguntarnos, ¿Por qué? ¿Por qué va Cristo al desierto? Y preguntarnos también, ¿Por qué el demonio le tienta? Sabiendo que es Dios, y que por supuesto contra Dios no va a poder. Esas preguntas que tienen un cierto toque de inocencia infantil, esas preguntas no las descartemos, porque en el texto de hoy, en el texto de San Mateo, vamos a encontrar algunas luces, que repito, no sólo nos hablan sobre quién es Cristo, sino sobre qué es la tentación, y qué es también la victoria sobre la tentación. Dice el texto griego, Tote, una palabra que sirve como de hilación, entonces, se suele traducir, entonces, Aquí está la primera sorpresa. Jesús, Anexe, Anexe, está en voz pasiva, Anago, es como llevar, guiar, incluso en algún sentido puede significar casi empujar, y como está en voz pasiva, es que Jesús fue llevado, Jesús fue guiado, Eiste en éremon, el eremo, el yermo, el desierto, es la tierra, que no conoce habitantes, la tierra que ha sido abandonada, la tierra descartada, esto se nota especialmente, en latín, aquí encontramos en el capítulo, primero de San Marcos, Jesús fue llevado al desierto, por el Espíritu, es decir que, el mismo Espíritu Santo, del que oíamos hablar en el bautismo, es el Espíritu que lleva a Cristo hacia el desierto, no lo lleva a la derrota, lo lleva a la victoria, pero hay una meditación que es bellísima, una meditación de San Agustín, muy hermosa, en la cual dice este santo, que no puede haber victoria, si no hay combate, y no puede haber combate, si no hay tentación, es decir que, Cristo va al desierto, para ser vencedor, Cristo va al desierto, para tener su primera victoria, que de alguna manera, es preludio de su definitiva victoria, porque la victoria de Cristo en el desierto, es la victoria sobre todo lo que puede ser apetecible, en esta tierra, y a la vez, todavía más importante, es victoria, sobre el príncipe de las tinieblas, sobre el gran mentiroso, de manera que, Cristo va al desierto, para tener su primera victoria, que repito, es anticipación de la grande y definitiva victoria, la que habrá de llegar con la cruz. Y nos dice aquí, Es interesante este versículo, porque nos está hablando de dos espíritus, el espíritu de la luz, y el espíritu de las tinieblas, el espíritu de santidad, y el espíritu de rebeldía contra Dios. es decir que, ningún pasaje, nos va a resultar, más ilustrativo, de lo que es el combate espiritual, esto es combate espiritual, porque es el combate de los espíritus, es el espíritu santo, llevando, guiando a Jesús, y es el espíritu inmundo, atacando a Jesús. Pero si lo pensamos bien, no es un ataque, como el que se presentará, al final del ministerio público de Cristo. Fíjate cómo estoy destacando, esa relación entre el principio y el final. Porque lo que aparece, en estas tentaciones, es un modo, de ataque del demonio. Y ese modo, lo podemos reconocer como la seducción. Lo que aparece aquí, en este pasaje de las tentaciones, es el demonio como seductor. En cambio, al final del ministerio público de Cristo, que también es el final de la vida de Cristo, en Getsemaní, en su pasión, y sobre todo en su cruz, el demonio tendrá otro tipo de ataque, que es por agresión. Entonces, fíjate, las tentaciones, y la cruz, son el principio, y el final, del ministerio público de Cristo. Las tentaciones, y la cruz. Pero observa otra cosa. Observa, que, en ambos casos, será el enemigo, el que intente lograr victoria, por supuesto. Por algo dirá Cristo, en el evangelio de Juan, refiriéndose a su propia, pasión y muerte. Ahora, el príncipe de este mundo, va a ser echado fuera. O sea, que es un lugar de combate. Y el evangelista Lucas, nos dice que, aunque el demonio se retiró, después de las tentaciones, esperó, quedó a la espera, del momento oportuno, para volver a atacar. Entonces, importante tener ese, ese criterio, porque es el mismo criterio, litúrgico de la cuaresma. La cuaresma, queda como enmarcada, entre las tentaciones, y el sacrificio, propio del triduo pascual. Pero además, lo que es asombroso, este, esta, este marco, nos presenta, los dos modos principales, de ataque del demonio. El demonio atacó a Cristo, y nos atacará a nosotros, nos ataca a nosotros, seduciéndonos, cuando ve que es la mejor estrategia, algo así como diciéndonos, te conviene, te conviene. Fíjate que fue lo que utilizó con Eva, allá en el capítulo tercero del Génesis, te conviene, hazlo, disfrútalo, vas a ganar. Es el ataque por seducción. Cuando eso no funciona, entonces vendrá el ataque por agresión, el ataque que intenta despertar en nosotros el miedo. O sea, que de dos modos quiere debilitarnos el demonio. Quiere debilitarnos a través de los placeres, de los gustos, podríamos decir a través de la concupiscencia, y quiere debilitarnos como aparece al final del ministerio público de Cristo, quiere debilitarnos a través del miedo. Entonces, en la medida en que Cristo vence estas tentaciones y vence al demonio, no solamente está inaugurando su propio ministerio público, sino que, de nuevo tengo que citar a San Agustín, nos está mostrando el camino para vencer al tentador. Las palabras de San Agustín que se me han quedado grabadas son estas. ¿Te fijas en que fue tentado, y no te fijas en que venció la tentación? Sigamos. Estamos apenas en el versículo primero, y es conveniente seguir, por supuesto. Cainesteusas, gemeras, te será contá. Cainictas, a ver, ahí estoy leyendo mal. Cainesteusas, y habiendo ayunado, el verbo nesteuvo significa ayunar. Cainesteusas, un participio de oristo, y habiendo ayunado, gemeras, te será contá. Cainictas, te será contá. Es decir, cuarenta días y cuarenta noches. Gemeras, esos son los días. Nictas, son las noches. Hüsteron, e peinasen. Hüsteron. Ese Hüsteron es el que encuentras traducido aquí en latín, que dice, postea, después de esos cuarenta días y cuarenta noches, él tiene hambre. Esurid. Es el verbo, esurid es el verbo en latín, tuvo hambre. ¿Por qué era importante para Cristo estos te será contá? Estos te será contá gemeras y estas te será contá. Nictas, cuarenta días y cuarenta noches. No se nos debe olvidar que cuarenta años estuvo peregrinando el pueblo por el desierto. De manera que si en el desierto el pueblo se rebeló contra Dios en el desierto, Cristo, como nuevo embajador y como auténtico rey de ese pueblo, va a ejercitar la obediencia. Allí donde hubo pecado, se va a desplegar la santidad de Cristo, como reparando lo que nosotros hemos dañado. Allí donde hubo rebeldía, se va a desplegar la obediencia de Cristo. Allí donde el pueblo pidió un pan a su gusto, según denuncia alguno de los salmos, por allá a la altura del salmo 104 o 105. Allí donde el pueblo pidió un pan a su gusto, donde quiso la complacencia de los sentidos. Cristo hace un ayuno extremo, un ayuno que solo puede ser comprensible de un modo sobrenatural, de un modo milagroso. Comentan los padres de la iglesia, refiriéndose a este versículo, que el evangelista ha querido hablar de 40 días y 40 noches, para que no quede duda de que su ayuno era de todo el tiempo, para que nadie pensara que como en el ramadán de los musulmanes, no se comía durante el día, pero sí se podía comer durante la noche. ¿Y qué quiere decir este Hüsteron? Hüsteron literalmente lo que quiere decir es después, o también se puede traducir como al final. Esa afirmación nos puede parecer un poco extraña. Es decir, lo normal, lo obvio, es que una persona tenga hambre después de todo eso. Por supuesto, repito, tiene algo de milagroso, un ayuno de tales proporciones. Por cierto, en las noticias ha salido que, tristemente, una persona de confesión cristiana, no católica, un protestante, intentó imitar a Cristo, omitiendo completamente todo alimento durante 40 días y 40 noches. dolorosamente esta persona, después de algo más de un par de semanas o algo así, falleció, murió. Pero, ¿por qué nos dice el evangelista, tuvo hambre? La mejor explicación que conozco es porque un ayuno de tal proporción casi nos podría hacer pensar que su cuerpo era irreal al recordarnos que Epeinacen, al recordarnos que tuvo hambre, recordarnos que sí le dio hambre, nos está diciendo el evangelista su verdadera humanidad. Y por eso, en este pasaje de las tentaciones, realmente se va a desplegar toda la belleza de la divinidad de Cristo que vence sobre todos los ardides y las seducciones del demonio, pero también se despliega toda la humanidad de Cristo que está en esa simple palabra del verbo peinao. Peinao significa eso, tener hambre. Entonces, él tuvo hambre, ahí está su humanidad. Que alguien pueda ayunar tanto parece divino. Que alguien sienta hambre revela que es humano. Es el misterio de Cristo el que está apareciendo en este pasaje. Cuando Cristo está débil, cuando Cristo está hambriento, cuando Cristo está en el límite de sus fuerzas, viene el versículo tercero. Que hay proselzón, jo peirátson, eipenautó. Proselzón, el verbo proserjomai, erjomai es dirigirse, moverse, ir, proserjomai es moverse hacia adelante, o acercarse. Entonces, que hay proselzón, acercándose, jo peirátson. Peirátson es un participio que se forma de este verbo peirátson que teníamos desde el versículo primero. Peirátson significa ser puesto a prueba. Pero hay una ambigüedad, hay una ambigüedad que yo creo que que es para tener en cuenta. Hay una ambigüedad en el verbo peirátson. Porque nosotros decimos en el Padre Nuestro, en la versión original, en griego, decimos caimé eisenencas, eis 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 peirasmon. Espérate, que quiero decir caimé eisenencas, no nos no nos sometas, no nos pongas, dice la traducción al latín, dice no nos no nos no nos no nos no nos inducas in tentaciones, no nos inducas in tentaciones, me estoy buscando aquí en esta otra eh dice en esta otra pantalla, estoy buscando la la versión del Padre Nuestro. Pater gemón, o en todos y suranois, correcto, y dice al final caimé eisenenques gemás eis peirasmon, caimé eisenenques gemás eis peirasmon, et ne nos inducas in tentaciones, no nos lleves a la tentación, y esto puede parecer muy extraño porque el tentador, en el pasaje que estamos estudiando, pues el tentador es el demonio, es el demonio mismo, proselzón de hecho se le conoce así como el tentador, entonces cuando nosotros le decimos a Dios, nenos inducas in tentaciones, me eisenenques gemás eis peirasmon, ¿qué es lo que le estamos diciendo al Señor? Por eso digo que el verbo peiratzo tiene una especie de ambigüedad, porque peiratzo significa poner a prueba, pero peiratzo también significa poner una trampa, es decir, peiratzo depende de la intención, Dios nos probó, ¿en qué sentido nos probó? En el desierto, ¿en qué sentido nos probó? En que el desierto reveló la verdad que había en nosotros, entonces el sentido en el que el Espíritu Santo lleva a Cristo al desierto es para que aparezca la verdad de Cristo, ese es como el sentido positivo de peiratzo, pero por otro lado, el sentido de Cristo, el sentido del demonio atacando a Cristo, es el tratar de hacer caer, tratar de hacer caer, voy a tratar de dar un ejemplo para que se vean estos dos sentidos, cuando un profesor tiene su grupo de estudiantes y les pone un examen duro, difícil, en cierto sentido los está probando, es un examen, es un test, los está probando, ahí podría aplicarse en griego la palabra peiratzo, pero cuando un compañero le dice a su compañero en ese examen, ¿qué me das? ¿qué me das si te digo las respuestas? ahí lo está tentando, es decir, le está como poniendo una trampa, peiratzo en resumen, peiratzo tiene que ver con la intención, y la intención del enemigo aquí claramente es la intención de hacerlo caer, la frase que se repite, la frase que el demonio repite en este pasaje es esta que estoy destacando ahora, el primer es un condicional, el segundo es del verbo de Dios, la línea de ataque del demonio contra Cristo va en esa palabra, en esa frase, y yo creo que es muy importante relacionar esta frase con lo que sucedió en el bautismo, porque en el bautismo, la frase que dice nuestro Padre Dios, es precisamente este es mi hijo, entonces lo que está haciendo el demonio es cuestionar la frase de Dios, si de verdad eres hijo de Dios, si se oyó una voz, si una voz se oyó que tú eras hijo de Dios, pues si eres hijo de Dios, vamos a ver si eso es verdad, vamos a ver si eso es verdad, y como le ve lleno de necesidad, como le ve hambriento, entonces quiere que ponga su poder al servicio de sí mismo, fíjate cuántas cosas hay en este versículo, la expresión del demonio es un misil disparado exactamente contra el centro del alma de Cristo, si de verdad eres hijo de Dios, si en serio eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, hey, pejinajoy, lizo, y hutoy, di que estas piedras, hartoy yenontay, se vuelvan panes, hartoy, panes, si eres hijo de Dios, entonces está ese ataque, pero está el ataque de que Cristo está hambriento y está el ataque de pon tu poder al servicio de ti, observemos que la consigna de Cristo en su ministerio público es el hijo del hombre no ha venido a ser servido sino a servir, entonces lo que está haciendo el demonio aquí es atacar eso, utiliza tu poder para servirte a ti mismo, pon tu poder en función tuya así que el ataque en resumen del demonio es triple aquí primero un signo de interrogación sobre la frase de papá Dios lo primero es desconectar a Cristo de Dios padre lo segundo puesto que estás necesitado entonces eres débil y mira lo que yo te estoy ofreciendo y en tercer lugar aplica aplica tu poder pon a trabajar tu poder en función de ti mismo en función de ti mismo responde Cristo jodé apocriceis eipen él respondiendo dijo respondiendo dijo está escrito no sólo e parto eso se refiere a artos que es el es el pan e parto es sobre el pan o mejor dicho de pan uc partícula negativa uc e parto mono mono significa solamente aquí tiene por supuesto función de adverbio uc e parto mono no sólo o no solamente en función de pan o de pan cesetai o antropos cesetai es el futuro de chao chao significa vivir entonces no solamente de pan vivirá propiamente está en futuro vivirá el hombre puesto que el demonio ha atacado el aspecto ha atacado a cristo desde el aspecto humano desde el aspecto humano porque tiene hambre cristo responde desde el aspecto humano el hombre el ser humano la naturaleza humana no depende únicamente del pan sino que vive de toda palabra significa ir hacia afuera salir de toda palabra saliente que sale de la boca de Dios bueno pero aquí hay algo muy interesante y es que cuando cristo dice que se vive de lo que sale de la boca de Dios se refiere a la palabra que por ejemplo ya acaba de citar la palabra no solo de pan vive el hombre se refiere a la palabra pero también se refiere a que la palabra en sí misma es creadora es decir esta no es una invitación a vivir solo perdón lo que voy a decir que suena un poco irrespetuoso esta no es una invitación a vivir solo de Biblia vivir solo de la meditación de los textos de la escritura no es que de la boca de Dios sale la creación entera y él que es el creador es también el que a todos los sostiene entonces el sentido de lo que dice Cristo aquí el sentido no es solamente las palabras pronunciadas por ejemplo en ejercicios de meditación sino que yo pongo mi fe yo pongo mi fe en que Dios es el creador y si Dios es el creador y si yo estoy en amistad con Dios y si yo estoy unido a Dios él es el que me sostiene o sea que en el fondo esta respuesta de Cristo es una profesión de adhesión a Dios él es el que me sostiene con lo cual está respondiendo a la insinuación que le ha hecho el demonio porque la insinuación del demonio es haz lo tuyo trabaja tú por ti y lo que responde Cristo lo que responde Cristo es es que yo estoy apoyado en el creador que con su palabra hace todas las cosas me parece que ese es el fondo de la respuesta de Cristo viene la segunda tentación tote entonces para lambana y autónomo diábolos lo toma el diablo cierto esto es en haguían polin haguio significa santo haguían polin es la ciudad santa el espíritu santo por ejemplo se dice neuma haguión es en haguían polin la ciudad santa kai estesen autón estesen del verbo histemi que significa poner situar y lo puso estesen puso autón a él y lo puso epito terigion epito terigion tu hieru el terigion es el punto más alto punto más alto por eso traducen el alero del templo lo llevó a ese lugar lo hubiera podido llevar a otros lugares altos porque lo lleva al templo bueno porque era el lugar primero de la presencia de dios era el lugar primero del señorío de dios era el lugar primero de la palabra de dios podríamos decir es el lugar donde dios reina particularmente entonces ya que aquí reina dios aquí tiene que cumplirse la palabra de dios y le dice y repite otra vez su mismo ataque si eres hijo de dios vale significa arrojar vale arroja a ti a ti mismo cato hacia abajo vale se autón cato arrójate tírate abajo fíjate cómo el demonio aprende rápido en la primera tentación cuando le dice que estas piedras se conviertan en pan simplemente apela al hambre que cristo tiene como cristo le respondió con un texto de la escritura pues ahora el demonio que aprende rápido le responde o vuelve a atacar con un texto de la escritura cita del salmo 91 pues está escrito porque está escrito que significa dar una orden dar un mandato ha dado un mandato a sus ángeles perisú sobre ti que que bonito no por supuesto lo bello no está en la en el ataque del demonio sino lo bonito está en el texto de la escritura aunque aquí lo está citando el demonio ha mandado a tus ángeles perisú en cuanto a ti por eso aquí traducen te ha encomendado te encomendará es dar una orden literalmente lo que dice es ha dado una orden a sus ángeles en cuanto a ti sobre las manos sobre las manos o sea sobre sus manos te levanten airo es levantar te levanten mepote no vaya a suceder proscopses proslizon tonpodasú no vaya a suceder que tonpodasú tu pie cierto proslizon con la piedra o delante de la piedra o enfrente de la piedra proscopses proscopto es tropezar es golpearse para que tu pie no no tropiece en piedra alguna entonces como el gran lugar de la gloria de Dios de la santidad de Dios y de la presencia de Dios es el templo entonces que se vea que la gloria del templo que se vea que la presencia de Dios hace algo por ti en el fondo el ataque del demonio parece ser ese que se vea que la gloria de Dios hace algo por ti de nuevo lo principal que está atacando el demonio es la relación entre Cristo y el Padre que se vea que hace algo por ti algunos dicen que esta tentación tiene que ver con el afán de fama ¿no? o sea que cosa tan espectacular sería verlo descender desde el templo majestuoso cierto sostenido por los ángeles sí puede ser una tentación de fama es una interpretación que puede hacerse desde el punto de vista moral creo que es válida pero creo que quizás el ataque es más profundo quizás el ataque de fondo es quizás el ataque de fondo es si hará algo por ti Dios si eres hijo de Dios no debería Dios hacer algo por ti no debería Dios defenderte no debería Dios socorrerte si está Dios contigo si de verdad te protege porque tú dices que él es el creador y que todo lo que sale de su boca pues es creación y te defiende bueno si hará algo por ti esa es la pregunta ese es el ataque le dijo Jesús y sigue con la escritura no tentarás al Señor tu Dios fíjate que ahí vuelve a aparecer el mismo verbo claro nosotros no podemos tentar a Dios para que Dios peque pero sí podemos tener nosotros la tentación de poner a prueba a Dios a Dios no lo pongas a prueba porque poner a prueba a Dios es un ataque directo contra la confianza la confianza es un ingrediente central de la fe y por eso algunos exégetas llegan a decir no pues Cristo tenía fe santo Tomás de Aquino aclara que la fe requiere que no haya una relación directa una comunión en la naturaleza divina por eso Cristo no tenía fe pero Cristo sí tenía y en grado sumo un ingrediente fundamental de la fe que es la confianza y la confianza se rompe cuando uno pone a prueba porque uno pone a prueba cuando quiere estar seguro y el que quiere estar seguro no está seguro no hay confianza tercer ataque palin para lambane y autón judiábolo seis oros hypsilon oros es una montaña el diablo lo toma y lo lleva a una montaña hypsilon alta pero viene un adverbio que cualifica hypilon lian como decir excesivamente alta vamos a ver cómo traduce el latín este versículo ocho hyterum asumideum diabolus in montem exxelsum valde una montaña alta en exceso una montaña alta una montaña muy alta porque nosotros tenemos ese adverbio que tiene capacidad de calificar muy alta una montaña muy alta y le presenta dicen algunos autores que estas tentaciones del demonio más que tomar a cristo como si fuera una especie de objeto llevándolo para una parte y para otra eran como impresiones que el demonio vivamente lanzaba hacia la imaginación de cristo recordemos que cristo teniendo una naturaleza humana completa pues tenía también esa capacidad de imaginar ¿no? entonces según algunos autores lo que hacía el diablo aquí era como lanzar imágenes muy vivas como posibilidades para que cristo pues cayera ¿no? y estando ahí ¿cierto? está en presente y le muestra muestra auto a él todos los reinos del mundo basileya basileya reino basileya el reino de Dios basileya el reino de los cielos le muestra pasa y le dice tauta soy panta esto a ti todo doso daré te daré todo esto eán hay una condición eán sí sí es un sí condicional eán pesón proskuneses muy pipto significa postrarse caer sobre todo caer rostro en tierra postrándote es postrarse eán si te postras si postrándote proskineses muy proskineo es mostrar máxima reverencia suele traducirse por adorar un texto paralelo de las tentaciones en otro evangelista nos presenta una frase adicional que el diablo dice con respecto a esta tentación pues todo es mío y la idea esa misma idea aparece también en el en el evangelio según san juan cuando se le llama precisamente al demonio se le llama el príncipe de este mundo fíjate como no cita la escritura y por supuesto ningún texto podía avalar ningún texto de la escritura podía avalar que se diera adoración a una criatura pero además este pasaje nos recuerda lo que dijo el mismo cristo de que le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma esa frase de cristo tiene algo de autobiográfico podríamos decir porque con esa frase cristo está refiriéndose de algún modo a esta tentación le presentó todos los reinos del mundo era como ganar el mundo entero pero al precio de adorar al demonio y aquello de que el demonio sea llamado príncipe de este mundo y aquello de que él diga todo esto es mío todo esto me lo han dado pues algo tiene de razón algo tiene de razón y digo que algo tiene de razón porque porque esa frase en el fondo está indicando hasta dónde está corrompido hasta dónde se ha corrompido el poder en este mundo y yo creo que aquellos que entran en la esfera de la política se dan cuenta que esa es casi una constante y allí donde se juntan muchos poderes pronto se corrompen corazones es es muy triste por ejemplo para una persona de la edad mía es muy triste recordar que la primera vez que yo tuve noticias cercana de la ONU esto me permiten esta este comentario autobiográfico yo estuve en hace más de 40 años estuve en el edificio de la ONU con motivo de una visita turística a la que fuimos invitados por el tema de las olimpiadas de matemáticas y recuerdo la impresión tan positiva que me dio en ese momento ver las distintas naciones ver los esfuerzos de paz ver cómo se reunían ayudas para los países más necesitados algo de eso sigue teniendo la ONU pero también sabemos qué es qué es lo que está proponiendo qué es lo que está proponiendo la ONU en términos de muchas cosas que se sintetizan en la famosa agenda 2030 entonces esa frase le hace pensar a uno mucho esa frase del demonio y qué responde Cristo frente a eso todo te entonces legue y autojo Jesús entonces le dice Jesús vete Sataná vete Satanás las tres veces en esta recensión de San Mateo Cristo Cristo defiende con la escritura lo cual también es una enseñanza para nuestra cuaresma está escrito adorarás al Señor tu Dios curion adorarás al Señor tu Dios y sólo a él la atrevo propiamente significa servir servir se suele interpretar también como dar culto ¿no? sólo a él lo servirás sólo a él lo servirás observemos cómo en todas las respuestas Cristo ha tomado textos de la escritura y observemos también cómo en todas las respuestas Cristo se ha presentado en su humanidad en ningún momento ha dejado resplandecer su divinidad pues sí es milagrosa esa ese prolongadísimo ayuno pero Cristo todo el tiempo ha presentado su humanidad tanto que aquí se presenta como un servidor de Dios lo cual por supuesto es totalmente cierto que Cristo es el siervo de Dios por eso también los primeros cristianos le aplicaban los cánticos del siervo entonces dice al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás Cristo se presenta aquí como hombre y termina el texto diciendo tote entonces afíes inautonjo diábolos lo dejó el diablo cierto lo deja el diablo está en presente caidú y he aquí idú es un imperativo que está indicando la introducción de un elemento nuevo en la narración y he aquí ángeloi proselthon cierto entonces fíjate este era un combate entre el Espíritu Santo que unge a Cristo el Espíritu de las tinieblas que ataca a Cristo y entonces que dice ángeloi estos son otros espíritus espíritus de bondad espíritus del cielo proselthon se acercan y lo sirven diaconeo ahí viene por supuesto diácono significa servir se acercaban los ángeles y le servían pero observa que diaconeo es servir la tregua también es servir pero la tregua es el servicio que se da a un ser superior a un ser superior propiamente por eso se suele interpretar como dar culto si aquí en este último versículo hubiera dicho que los ángeles la tregua algo así como la trebun o la trebusin a Cristo pues digamos que se rompería la lógica que ha traído el texto que nos muestra la victoria de Cristo en sus tentaciones desde su humanidad es lo último que quiero destacar desde su humanidad para para cerrar con aquella consideración que nos da San Agustín y esa consideración es fíjate te fijas en que fue tentado pero fíjate que venció la tentación gracias a todos hermanos por estar aquí que Dios nos conceda una santa y fecunda cuaresma amén amén